Buenos días amigos, buenos días, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Este es aquí en el canal de Rosa de Jericó. Hoy voy a hacer la predicción para Pisces, para toda la semana, para ver sus energías y cómo va caminando lo que es el destino de las estrellas para todos vosotros, para los designos de Pisces. Vamos allá. Mis amigos de Pisces, tengo que deciros que estamos con la influencia de Marte y esto pues afecta un poco las decisiones. Los movimientos planetarios también afectan mucho a tomar decisiones, es saber el camino más correcto sin llegar a equivocarse, claro. Vamos a decirte que las energías también están puestas con la luna, aunque esté acabando el mes, pero hoy es el último día de mes y hoy la influencia de la luna sí que va a ser muy grata también para ti. Te va a dar más esperanza, más ilusión, también hay que decirlo. Vamos a ver, Pisces, cómo están tus energías, vamos a ver. Estáis aquí en el canal de Rosa de Jericó y a mí me da mucho gusto de que estéis un ratito aquí conmigo, pasando este momento tan agradable conmigo. Muchísimas gracias, amigos de Pisces. Vamos a ver, creo que en vez de las cartas. Vamos a ver. Nos habla de confianza, de confiar más en tus valores, ¿vale? Nos habla mucho de eso. La carta del Paje de Pastos o la carta del 10 de Oros nos habla de la familia, del bienestar, de la comunicación. Nos habla de confiar más en tus valores, sobre todo en el trabajo. Tienes que confiar más en el sentido de que tú puedes lograr lo que tú quieras con esa ilusión, con esa proyección, con esa adivinación también que tú tienes, Pisces. Tú tienes un sexto sentido muy agüedizado. Quizás no lo has desarrollado para alguna materia y lo tienes desarrollado para otras. Pero también tengo que decir que tienes a tu lado siempre como una positividad muy buena que te llena, ¿vale? Y en eso tienes que ir avanzando, ¿vale? Hay momentos que estás así, estás como con el cuatro de copas. Decepcionado, cabipajo, pensativo de que las cosas no se van a dar. Y yo te digo que sí, que todo tu caminar se puede ir dando, pero falta esa positividad, esa alegría, no venirse abajo sobre todo, tener pensamientos positivos y no negativos. En el trabajo todo se va a ir dando, lentamente, eso sí, pero se va a ir dando. Todo lo que construyas, Pisces, tiene que ser con mucha fortaleza y con muchas ganas de echar para adelante. Tú tienes ese aje, por decirlo así, ese auge de echar para adelante, de darle ganas y forma al movimiento de lo que es el trabajo, la ilusión, el dinero, tus ganancias. Yo veo también una energía que te está costando llegar mucho a los propósitos que tú querías en el dinero. Está costando un poco, por no decir, está costando, ¿vale? Pero también te digo que hay un movimiento que te va a ayudar, sobre todo con la energía del 10, de oros, te va a ayudar a que tomes ese cáliz, a que hagas ese camino. Porque todo lo que te propongas tienes fuerza para salir adelante en cualquier circunstancia. Simplemente no te quedes con la mirada triste, no te quedes en un cabizbajo con esta carta del 4 de copas. Nos habla de decepción, nos habla de empatía, nos habla de estar como triste o decir que nada se arregla, nada se mueve, nada se produce, ¿no? Y esto no es así, simplemente es una ilusión que se te ha hecho a ti en la cabeza y cuesta de salir de esta energía también, hay que decirlo. Vamos a ver, piscis. Con la reina de oros nos está hablando el movimiento del dinero, que va muy unido al trabajo, ¿vale? Si ahora mismo te encuentras en el trabajo, tu energía es de progresar, tu energía es de avanzar. A veces sí que tienes momentos de decir, no sé qué estoy haciendo, a veces hago más de la cuenta y no me siento bien, no me siento, es una energía que viene de ti. Son, pues, como se suele decir, son altos y bajos de la personalidad de piscis a veces. Es normal, eres humano y puedes tenerlo, claro que sí. Pero también te dice que el dinero llegará a ti, no en grandes cantidades, pero podrás manejarlo, podrás saber realmente cómo va tu balance del dinero. Aunque esta semana también tengo que decirlo que la primera semana de septiembre va a ser un poco más, por decir, ¿dónde está el dinero que se ha escondido, no? Estará, estará. No te preocupes que estará, pero es la sensación de que, bueno, de que todo pasa muy deprisa con el dinero, ¿verdad, piscis? Esa es la sensación que tienes, que se te va como de las manos. La carta del diablo y la carta del dos de Bastos nos habla de alguna asociación o has querido tener asociación con alguien, pero esto no ha salido bien o no tiene pinta de que salga bien en el futuro. Aquí hay mucha gente mezclada, cada uno con su idea, cada uno con su movimiento, pero no recoge bien la energía de piscis. Va a ser como un balance y como que te van a tomar mucho en cuenta al principio, pero luego te querrán dejar de lado. Y esto es una sensación que tienes que saberla tú con la carta del diablo. La carta del diablo no se hace mezquinos a veces a los seres humanos. Son energías malas que pueden influirte también en tu carácter, ¿vale? Estar más desapegado con los tuyos, estar más cabe y bajo o pensativo o reaccionar con que estaciones contestar muy enérgico y al mismo tiempo muy cortante. Eso no es típico de ti, tú eres una persona bastante alegre, comunicativa. Y esto lo hace también la energía de juntarse según qué personas. Porque tienes una... Piscis es una esponja, lo recoge todo, lo bueno y lo malo. Tienes que ir al tanto también de esas cosas. La carta del 10 de copas nos habla de familia, nos habla de un buen hacer en tu camino, ¿vale? Si tenés familia o tenés hijos o familia, lo que se dice familia en sí o pareja, se ve todo muy bien auspiciado. Se ve todo de corazón, como tú quieres las cosas de corazón. De sentimiento, de belleza. Esto sí que se ve muy bien auspiciado, tu casa. Aunque la economía no sea todo lo buena que tiene que ser para ti, Piscis, pero tu casa, tus hijos, tu familia, tu pareja, todo está como guardado, bien guardado, para que no le toque ningún mal ni vaya nada mal. Tu casa es como tu imperio, es ahí donde tú guardas los mejores cofres de tu corazón. Y es ahí donde tú realmente eres quien eres, ¿no? Ya no tienes que disimular, tú ahí eres quien eres. También habla un poco del dominio que tienes tú hacia la familia. Eres una persona enérgica y al mismo tiempo una persona que es luchadora. Eres un... Piscis es un poco como un boomerang. Viene y va, viene y va, pero vienen con unas energías bastante altas porque gobiernan mucho la casa, el dinero, la economía, las personas tienen mucha... Bueno, tienen mucha traza para todo esto, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver qué quieren decir para ti las cartas. Vamos a ver, Piscis. Bueno. La papisa nos habla de amor. Nos habla de amor. Nos habla de una energía de amor que a lo mejor no se ha dado y estás buscando justicia divina o estás buscando justicia en algún sentimiento. Aquí nos habla de que tú has estado con alguna persona, pero realmente no ha podido ser. Tú te sientes dolido o dolida con esa relación porque aquí ha habido mucha injusticia. Quizás esta persona se enamoró de ti o se encariñó de ti cuando en un momento de su vida lo estaba pasando mal o estaba, pues, económicamente, personalmente, lo estaba pasando mal. Tú la apoyaste, ayudaste, comprendiste y acompañaste en su dolor, en su alegría y en su esperanza. Esta persona, pues, los avatares de la vida le han cambiado y ahora lo notas muy lejos, la notas muy lejos a esta persona. Como que tú piensas que la gloria se la ha subido al cielo, ¿no? Puede decir alguna expresión, ¿no? Pero tú te sientes como un poco injusta con esta relación porque ves que todo ese amor, esa compañía, ese buen hacer que tú hiciste en principio no te ha sido compensado. Y como que te ha apartado de su vida simplemente porque ha subido como la espuma en sensaciones o en economía y como que ya no tiene... Y te sientes injusta, te sientes injusto en esta reacción de esta carta porque ves que no se ha hecho justicia divina en el sentido de que te has portado bien con una persona y esta persona no ha sabido valorar lo bien que tú has hecho para sí, ¿no? Vamos a ver, Piscis. Bueno, en la vida pasa mucho esto, ¿no? A veces damos, damos, damos y no recibimos casi nada. Piscis tampoco no es una persona que dé para que le den, ¿no? A ver, económicamente, pues, si me ayudas yo te ayudo, ¿no? Lo típico, pero en emoción no. En emoción es una persona que lo da todo, ¿vale? Y no espera nada a cambio porque es así, es corazón. El 4 de oros nos habla de la economía, ¿eh? Nos está hablando de economía. Y nos habla también el 8 de copas. Bueno, aquí viene algo muy bueno, Piscis. Aquí viene algo muy bueno. Mira, estas dos cartas te están hablando de que llega algo muy bueno con sensatez y sobre todo con paz. Que se acabó la guerra. Tú tenías una sensación con el 8 de copas de que no había más sol detrás de la montaña, ¿vale? Esto ha sido de que tú has estado a lo mejor con una persona que te ha comido como un poco, te ha minado la moral. Te ha llevado por caminos negrinas, caminos feos, sobre todo en la economía. Te ha hecho bajarte mucho de tus puntos de económica por ayudar a esta persona. Y esta persona no merece la pena porque no es una persona inteligente, no es una persona que sepa abrirse o labrarse un camino. Y casi como que te ha hecho perder puntos en tu cualidad y en calidad de vida y en calidad de persona por llevar, pues bueno, por ir un poco al remero de esta persona. En otras palabras, se podría decir que tú has acabado bien y has podido salir de esta relación, amistad, amor, lo que hayas sido por el sentido común que tú le has dado. Porque es una persona que te arrastraba a circunstancias que no eran buenas para ti, sobre todo para tu bienhacer, tu bienpensar y tu economía. Aquí, con el 4 de oros, nos hablan que te vas remontando. Tú solo te vas remontando porque tú eres una cajita de sorpresas, Piscis. ¿Y qué haces tú? De lo poquito haces poquito, pero al final, al cabo de los meses, se hace grande. La bolsa se hace grande. Eres una persona que miras mucho lo que te gastas porque sabes que ahí está el ahorro. Tu bienestar económico está en el ahorro. No en las grandes cantidades que tú ganas de dinero. Simplemente en ahorrar, en saber coger cada mes o cada X tiempo un dinero y guardarlo como si no lo tuvieras. Es ahí tu gran fortuna. No es más que tengas más dinero, sino como sepas administrarlo. Por eso que aquí hubo que te dejaste llevar un poco por unas personas, más bien yo hablaría de una persona, ¿vale? Una persona por amor, te dejaste llevar y esta persona, pues, te hizo un poco el trasto de, pues, bueno, de que, pues, de ir aquí, de ir allí, pero claro, el dinero lo sueltabas tú, ¿vale? Para que tú me puedas entender. Vamos a ver. ¿Que no quieren decir más las cartas? Amigo Piscis, muchísimas gracias por estar aquí. De verdad que sí. Tenía ya ganas de, pues, de poder leer las cartas para ti. Sí, cómo no. Bueno, el cinco de copas. Aquí hay una decepción, claro que sí. Aquí hay una decepción. Pero mira, tienes al lado el as de oros. Esa decepción, ese mal momento que te han hecho vivir, Piscis, esa relación que nos ha dado, nos ha dado porque esa persona ha sido egoísta. Y te lo tengo que decir así, porque cuando una persona deja a otra así, es egoísmo puro y duro. Ha sido egoísta, ha pensado en su propio bienestar y no ha pensado en ti, ¿vale? En muchas circunstancias tú has aguantado carros y carretas en esta relación, pero también te tengo que decir que has salido triunfante. Hoy te sientes caído o caída, pero a la larga triunfarás, saldrás, verás el mundo de otra manera y todo lo que tienes lo seguirás teniendo, si no cabe con más fuerza, también te digo. Vamos a ver qué quieren decir, las cartas. Vamos a ver las energías de lo que es el dinero en sí para esta semana y vamos a ver el trabajo, cómo te va con el trabajo, si tienes o no tienes, o te va a salir el trabajo. Vamos a preguntarle, porque yo le pregunto, pero ya sabéis que las cartas pues hablan por sí solas siempre. Vamos a ver. En el tema del trabajo, vamos a ver. Bueno, los que están trabajando, el as de copa nos está hablando de que hay una fuerza de mucho tiempo. A ti en el trabajo te tienen muy bien mirado, muy bien apreciado. Aparte de tus habilidades de trabajador, que son innatas, eres una persona de corazón, una persona entrañable y eso es muy poco de contar. Y una persona de fiar, sobre todo, la lealtad, eso vale millones y cuando se encuentra, no se deja escapar. O sea que, muy bien por ti, Pisces. Las personas que, por ejemplo, que no están buscando, bueno, que están buscando y no encuentras de momento de Pisces trabajo, nos hablan de que va a venir con un golpe de suerte, quizás por un conocido, por un familiar, que te va a llevar a las puertas de un nuevo trabajo, que te va a dar mucho rendimiento, sobre todo, y te va a ir muy bien, porque el núcleo de lo que es el trabajo va a ser perfecto para ti. Es como te diría yo, es un trabajo que tú en el pasado ya lo estabas realizando, o sea, lo tienes por la mano. Vamos a ver la economía hoy por hoy, para Pisces. Vamos a ver. Bueno, la economía empieza bien, quizás a lo mejor a últimos, o a mediados más o menos de septiembre, es cuando irá un poco más baja, porque llega un pago que tú no contabas, y es ahí donde se va a, te va a hacer un poco temblar, lo que son tus cimientos económicos, pero por los demás, tú lo vas a llevar bastante bien. Es una energía que viene de copas también, y habla de esperanza, habla de sentimiento, que aunque tú tengas un momento malo, alguien te va a echar la mano. Tú no eres, tú no eres tampoco persona de pedir, ni mucho menos es más, a ti no te gusta pedir dinero, tienes que estar muy muy mal para tú pedir, pero ya ves que puedes contar con gente de tu casa, con gente de tu familia, que queda ahí, que queda ahí y puedes solucionarlo. Vale, vamos a ver, qué energías más tengo para ti, Pisces, voy a sacar tres cartitas más, y a ver qué nos quieren decir más. Yo, por lo general, veo una semana bastante tranquilo, los que están trabajando mucho, están cansados, están como, a veces les duele como la sien, como pesadez de cabeza, eso sí que lo noto también, pero por los demás, pues bueno, siempre esperando el fin de semana, los días festivos, para poder descansar, tomar el sol que te gusta, la sota de espadas, el 10 de espadas, mira, lo pasado pisado, Pisces, nunca mejor dicho, es una frase que digo yo, mucha gente me dice, nunca había oído esta parte, pues sí, lo pasado pisado, vienes de cortar caminos, porque te han hecho mucho daño en una relación, aquí nos habla de un matrimonio, aquí nos habla de una pareja, pareja, ¿vale? Tú has tenido que romper una relación de mucho tiempo, porque encontraste al final del camino una persona, que no era la que tú en su día conociste, con el tiempo se ha ido volviendo, pues un poco, como digo yo, como un fantasma de la opereta, ha ido cambiando, pero para mal, y no has podido sujetar, no has podido llevarlo al sentimiento de la familia, de la casa, del hogar, se ha ido de las manos, porque esa persona se ha querido ir, no por otra cosa, pero sabes que te dice también, que tú vas a tener miras de grandeza, de grandeza como persona, la gente te va a mirar por el paso que has dado, y vas a estar mucho mejor así, que no cuando estabas con esta persona, con el tiempo, hoy por hoy no lo ves, con el 10, de espadas, te sientes mal, te sientes solo, sola, dolido, dolida, pero con el tiempo, vas a sentirte como el 7 de copas, triunfante, con miras de vivir la vida, con ganas de gastar dinero en cosas que te gusten a ti, mirando por ti, y saliendo por ti adelante, eso es muy importante también. Bueno Pici, no tengo mucho más que decirte, me ha encantado la lectura, es una lectura de energía, más que nada, ya sabéis, siempre con la energía de la rosa de Jericó, que estoy aquí yo, para, pues bueno, para mirar vuestra energía siempre todas las semanas. Muchísimas gracias, y nos vemos en próximos vídeos. Gracias.